Lo cierto es que la gente siempre me pregunta que cómo me pongo el pelo rosa, el pelo lila, el pelo de colores fantasía sin maltratarlo. Y eso es lo que he venido a contaros hoy. Y una vez que ya tengáis el pelo decolorado ya podéis poneros los colores que os salga del kiwi. Pero la pregunta es cómo me pongo yo el pelo así sin ningún daño. Y la respuesta es muy muy simple, mascarilla de color. Las mascarillas de color son mascarillas hidratantes para nutrir el pelo y que se quede suavito y todo eso, pero que tienen color, que aportan color. Entonces esto aparte de ponerte el color en tu pelo te lo hidrata, o sea que es la bomba. Lo malo de las mascarillas de color es que se van con los lavados. Yo sé que los tintes también se van, pero las mascarillas de color se van antes. Por eso no es plan de ir comprando botes de mascarilla de color cada mes, cada dos semanas, depende de cuando tú te vayas echando el tinte. Entonces yo te traigo aquí el maravilloso vídeo de cómo hago mis mascarillas de color caseras. No tiene ninguna complicación y además todas las cosas que se utilizan seguro que o la tenéis o la podéis encontrar en cualquier supermercado o donde sea. Así que bueno, os dejo con el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Llenamos la mitad o menos del vaso de agua. Ojo que cuanto menos agua, más pigmento tendrá la mascarilla. Y luego lo ponemos en un cazo a calentar hasta que entre en ebullición. Cogemos un trozo de papel crepe y lo metemos en el vaso con agua caliente. Ya es M4, no le... ¡Suscríbete! Con la cuchara lo movemos y lo dejamos reposar 20 minutos. Luego colamos el papel crepe para que suelte todo el tinte posible. Bueno y esta infusión dos veces a la semana. Esto, cuando te duele la barriga, tú te lo tomas y te cura todo. Claro, y luego meas azúcar. No tía, no, eh. Aquí solo cosas verdes. Vamos a dejarlo reposar unos 10 minutos en el frigo para que se ponga más fresquito y eso. Con las aceitunas. Y el chopper. Y eso que no es el... Y con un nabo. A continuación añadimos al recipiente bastante acondicionador y tinte. Y movemos. Hacemos esto hasta que se ponga de un color más oscuro del que queremos, porque si no, no nos va a pintar nada. Hacemos esto hasta que se ponga de un color más oscuro del que queremos, porque si no, no nos va a pintar nada. Hacemos esto hasta que se ponga de un color más oscuro del que queremos, porque si no, no nos va a pintar nada. Y bueno, una vez secado y planchado, quedaría así. Yo solo lo pude tener una hora porque no me dio tiempo de más, no tenía tiempo ese día. Pero cuanto más tiempo lo dejéis, muchísimo mejor y se os queda más y os dura más, ¿vale? Y como no daña el pelo, lo podéis tener todo el tiempo que queráis. Y ahora llega la parte de los saludos. Pues sí, voy a saludar a gente en mis vídeos. Por fin, ¿vale? Todo el mundo me escribe en los comentarios, salúdame y no sé qué. Y yo, espérate, porque voy a explicar las cosas que tienes que hacer para que te saludes en un vídeo, ¿vale? Es súper fácil, es súper easy. Primero tienes que hacer una captura de mi canal de YouTube, ¿vale? Y luego subirla a tu Insta Stories, a tu historia de Instagram, ¿vale? Hacer una recomendación de mi canal, en plan poner por qué te gusta y por qué lo recomiendas y etiquetarme. Tienes que poner mi Instagram, ¿vale? Porque si no, no lo voy a poder ver y no va a servir de una verga. Y nada, una vez que hayas hecho eso, yo te apunto en mi papelito y te saludo en el próximo vídeo. Un saludo para Yanela Luciana, para CD Galán 01, para Nay Alaya y para Itulobo 13. Y bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Suscríbete y dame me gusta que ya casi llegamos a los 5.000 y a los 5.000 hago el 50 cosas sobre mí, ¿vale? Y sobre todo, dejadme abajo en los comentarios qué tipo de vídeos queréis que suba y todas esas cosas para que los lea y os dé un corazón. Y yo creo que ya no se me olvida nada, ¿no? Yo creo que no. Venga, adiós. No, tía, nunca grabes así. Tiene que ser siempre horizontal. Así, así, así. ¡Ay! ¡Ay!